Apariencia y realidad, ensayo metafísico por Francis Herbert Bradley, 1893 Capítulo 1. Cualidades primarias y secundarias. Página 41 La ilusión y el error han preocupado de múltiples maneras y desde antiguo la mente de los hombres y las ideas mediante las cuales tratamos de entender el universo pueden considerarse como otros tantos ensayos para superar nuestra frustración Examinaré críticamente algunas de tales ideas en esta primera parte de mi obra y trataré de mostrar que no han alcanzado su objetivo Haré ver que el mundo, entendido según ellas pretenden, está en contradicción consigo mismo y que no es por tanto realidad sino apariencia En este capítulo me ocuparé de la doctrina que se propone hacer inteligibles las cosas mediante la distinción entre cualidades primarias y secundarias Es esta una antigua doctrina, pero, y apenas es necesario que lo diga dista mucho de ser anticuada y no podrá desaparecer jamás Es indudable que de tiempo en tiempo, mientras haya seres humanos reaparecerá como la más avanzada y como la única doctrina científica de los primeros principios Empiezo con ella porque es muy simple y fácil de refutar en sus rasgos principales Las cualidades primarias consisten en aquellos aspectos de lo que percibimos o sentimos que son Para decirlo con una palabra, espacial es El residuo es secundario La solución del enigma del mundo se obtiene tomando lo primero como real Y todo lo demás como apariencia más o menos justificable y en algún sentido derivada El lector conoce seguramente el fundamento de esta doctrina Pero debo referirme sucintamente a él por razones de claridad Suponemos que una cosa debe ser autosubsistente y autodependiente Esta, o tiene una cualidad o carece de ella Y si la tiene, no puede poseerla solamente algunas veces Y meramente en esta o aquella relación Ahora bien, tal principio implica la condenación de las cualidades secundarias Importa poco el detalle de un desarrollo como este Una cosa es coloreada Pero no es coloreada de la misma manera para todo ojo Y si quitamos la condición de algún ojo que la ve No parece ser en absoluto coloreada Es entonces o no coloreada ¿Y el ojo cuya relación con la cosa aparece Constituyendo en algún sentido la cualidad ¿Posee color? Es obvio que no A menos que haya otro ojo que lo vea En consecuencia Nada es realmente coloreado El color Parece solamente pertenecer A lo que en sí mismo No tiene color Y otro tanto debe decirse del frío y el calor Una cosa puede ser fría o caliente Según las diferentes partes de mi piel Y sin relación alguna a una piel Parece no poseer ninguna de estas cualidades Y argumentando como lo hemos hecho La piel no puede poseer tales cualidades Que en consecuencia no son poseídas por nada real Y los sonidos que no son oídos Difícilmente serán reales Ni es audible el órgano que los percibe Ni está tampoco percibiendo el sonido continuamente En cuanto a los olores y los gustos Nuestro problema parece empeorar Pues ellos se encuentran De modo más ostentible Mezclados con el placer y el dolor Si una cosa tiene gusto solamente en la boca ¿Es una cualidad suya el gusto? ¿Tiene algo olor donde no hay nariz? En cuanto a la nariz y la lengua Solo son olfateadas o gustadas por otra nariz U otra lengua Tampoco puede decirse de una u otra Que poseen como cualidad Lo que solamente a veces poseen Y el placer y el displacer Que nos aventuramos a localizar en el objeto ¿Cómo podrían estar allí? ¿Una cosa es deliciosa o desagradable realmente Y en sí misma? ¿Soy siquiera yo en todo momento El argumento poseor de estos adjetivos efímeros? Pero no cansaré al lector insistiendo en detalles El argumento nos conduce siempre a la conclusión De que las cosas tienen cualidades segundas Tan solo en la medida en que se relacionan con un órgano Y que no hay otro sentido en que el órgano mismo posea estas cualidades Ellas se manifiestan como adjetivos que de alguna manera Surgen sobre la base de las relaciones de lo extenso Solo lo extenso es real Solo lo extenso es real Y los hechos de aquello que designamos sensación subjetiva Incluyendo aquí los sueños y las ilusiones de toda especie Pueden allegarse en apoyo de dicha conclusión En efecto tienden ellos a mostrarnos que Pudiendo tener la sensación sin el objeto Y el objeto sin la sensación No es posible que la una sea una cualidad del otro Por lo tanto Las cualidades secundarias son apariencias Que vienen desde la realidad La cual en sí misma no tiene más cualidad que la extensión Este argumento tiene dos aspectos Uno negativo Positivo el otro El primero niega que las cualidades secundarias Constituyan la real naturaleza de las cosas El segundo se adelanta a establecer una afirmación Sobre las cualidades primarias Examinaré primero si la aserción negativa tiene justificación No disputaré sobre la verdad del principio Según el cual Si una cosa tiene una cualidad Debe entonces tenerla Cumpliéndose tal posesión En las condiciones que hemos especificado antes Pero veré si es posible defenderse todavía Sin quitar el supuesto Lo intentaremos de la siguiente manera Todo el argumento Podemos contestar No hace sino mostrar que hay defecto en O interferencia con El órgano que percibe Pero el hecho de que no pueda yo Recibir las cualidades secundarias Si no es bajo ciertas condiciones No es suficiente para probar que no se encuentran allí Y que no existan en la cosa Y suponiendo que se encuentran allí Como el argumento insiste en probar su ausencia Será por ello un argumento ilegítimo En cuanto a la mera ilusión y el sueño No se oponen a nuestra defensa Las cualidades son constantes en las cosas mismas Y si no logran manifestarse O si lo hacen mal Ellos siempre en razón de algo exterior a su naturaleza Si podemos percibirlas Están entonces allí Pero esta defensa parece ser muy débil Pues Si las cualidades se manifiestan Tan solo bajo ciertas condiciones ¿Cómo haremos entonces en último extremo Para decir lo que son Cuando se excluyen aquellas condiciones? Una vez que se ha empezado Y que hemos sido obligados a incluir su apariencia En nuestra explicación No podemos eliminarla en ningún momento ulterior Admitiendo que las cualidades Nos son dadas Siempre En una relación Y siempre como lo que aparece O se manifiesta Es claro entonces Que las conocemos tan solo como Apariencia Y la mera suposición De que pueden en sí mismas ser Realmente lo que son En cuanto aparecen Carecen absoluto de sentido O es autodestructiva Podemos además Reforzar Esta conclusión Mediante una instancia concreta Sostener que nuestra dama Es encantadora Siempre y en sí misma Es una actitud de fe Y queda fuera de cuestión Pero si consideramos Las cosas comunes El resultado será diferente Observamos que el dolor Y el placer Pueden integrar El carácter de un gusto O un olor Y es obvio que Tomar estos aspectos Como una cualidad constante De la cosa O del órgano Parece en exceso Injustificable E incluso Ridículo Y debemos aceptar Que nuestra defensa Considerada en su totalidad Ha fracasado Debe decirse que Las cualidades secundarias Son simple Apariencia Pero ¿Son ellas La apariencia De las cualidades primarias Y son estas La realidad? El lado positivo De esta doctrina Afirmaba que La esencia De la cosa Consiste en la extensión Y es necesario Que nos preguntemos Si esta conclusión Es verdadera Se trata aquí Por supuesto De la doctrina Materialista Y es una creencia Muy simple Lo extenso Y sus relaciones Espaciales Constituyen El hecho sustantivo El resto Es adjetivo No tenemos Que preguntarnos Aquí Si esta concepción Es científica En el sentido De ser Un instrumento Necesario Para el trabajo De algunas ciencias Es claro Que ello Es irrelevante Para la cuestión Que enfrentamos Puesto que Solo Nos importa Saber Si tal Doctrina Es verdadera Desde este Punto de vista Es probable Que nadie Llegue a decir Que el materialismo Es científico Indicaré brevemente Algunos argumentos En contra De la doctrina Que sostiene Que solo Las cualidades primarias Son reales Inciso A En primer lugar Podemos Preguntarnos Cómo En el medio Que implica La naturaleza De lo extenso Se vinculan Los términos Con las relaciones Que tienen que Establecerse Entre ellos Este es un problema Que trataremos Más adelante En el capítulo 4 Y solo Señalaré Aquí Que sus consecuencias Son fatales Para el materialismo Inciso B En segundo lugar La relación Entre las cualidades Primarias Y las secundarias En cuya clase Supongo Que deben Incluirse El pensamiento Y el sentimiento Parece totalmente Ininteligible Pues nada Es realmente Eliminado De la existencia Por el mero Hecho De rotularlo Como apariencia Lo que aparece Está allí Y debemos Considerarlo Pero el materialismo No posee Un método Racional Para explicar La apariencia La apariencia Debe pertenecer Y no obstante No puede pertenecer A lo extenso No es capaz De domiciliarse En algún sitio Aparte Por cuanto No hay otro Lugar real Ni debe hacerlo Puesto que en tal caso La relación Desaparecería Y la apariencia Dejaría de ser Derivada Pero Por el contrario Si pertenece Ella En un sentido Cualquiera A la realidad ¿Cómo es posible Que no la infecte En su carácter Irreal? Ahora bien Podemos Rechazar Que la materia Si es cualificada Esencialmente Por todo Lo que es secundario Pueda Permanecer Siendo materia Pero En otro sentido Cualquiera Que se la considere Será Uno de dos elementos Y por lo tanto No será La realidad Inciso C En tercer lugar La argumentación Que nos muestra Que las cualidades Secundarias No son reales Tiene la misma fuerza Cuando se la aplica A las primarias Lo extenso Nos es manifiesto Solamente En relación Con un órgano Y no afecta Al argumento Que el órgano Sea el tacto La vista El sentido muscular O cualquier otro órgano Pues En todos los casos La cosa Es percibida Por nosotros A través De una afección De nuestro cuerpo Y nunca sin ello Y nuestro cuerpo Mismo No es una excepción Pues Lo percibimos En cuanto a extenso Tan solo Por la acción De una parte Sobre otra Parte Percipiente Es muy claro Y cierto Que no tenemos Una milagrosa Intuición De nuestro cuerpo Como realidad espacial Pero Si ello es así La cosa extensa Tendrá su cualidad Solamente cuando Sea percibida Por algo Que no es ella Y este algo Percipiente Se encuentra También En el mismo caso En una palabra No hay cosa De la que Podamos decir Que sea extensa Sin relación Con otra cosa Que tomada En sí misma Tampoco poseería Esta cualidad Además Puede esgrimirse También Aquí La objeción Que se funda En Las experiencias Del sueño Y de la ilusión Según esta objeción El error Señala Una relación Necesaria Del objeto Respecto De nuestro Conocimiento Aún en los casos En que no se Admite el error Pero tal relación Reduciría Todas las cualidades A apariencia Es cierto Que podríamos Intentar una vez Más aquí El plan de defensa Que ensayamos Antes Podríamos replicar Que la cosa Extensa Es un hecho Real por sí Mismo Siendo lo variable Solamente su relación Con nuestra facultad De percibir Pero la inevitable Conclusión No puede Concurarse De esta manera Si se sabe Que una cosa Tiene una cualidad Tan solo Bajo cierta Condición No hay Procedimiento Lógico Que Partiendo De ello Justifique La conclusión De que la cosa No condicionada Sea todavía La misma Esto parece Completamente Cierto Y Precisándolo Si no tenemos Otra fuente De información Si la cualidad En cuestión Es no existente Para nosotros Excepto En una relación Entonces Afirmar su realidad Más allá De esta relación Es ilegítimo Para decirlo De una vez Es un intento Que en última instancia No tiene significado No obstante Diría que si Si el materialismo Ha de establecerse Debe mostrar De alguna manera La existencia De las cualidades Primarias En un sentido Que excluya Su relación Con un órgano Pero Desde que La esencia Misma De ellas Como veremos Más adelante En el capítulo 4 Es relativa Aún este refugio Permanece Inasexible Inciso D Existe todavía Un argumento Más obvio En contra De la doctrina Que criticamos Según la cual Solo las cualidades Espaciales Son reales Pondría Mucho énfasis En él Si mi tema Fuera un ataque En contra Del materialismo Sin las cualidades Secundarias Nos es concebible La extensión Y nadie Puede tenerla En cuanto existente Ante su mente Conservando al mismo tiempo Su pureza completa En una palabra La extensión Es una tajante Abstracción De un aspecto De lo que es real Y la simple Proyección De nuestra atención Sobre un solo Lado de las cosas Una ficción Que Olvidándose De sí misma Toma un espectro Por la realidad Diré Unas pocas palabras Sobre esta Obvia ofrección Al materialismo Esta doctrina Desde luego Sostiene que Lo extenso Puede ser real Con entera Prescindencia De toda Otra cualidad Pero la extensión Nunca se da De esta manera Si es visual Debe ser Coloreada Si es palpable O adquirida Según los varios Modos que Podemos Comprender Bajo la expresión Sentido muscular No se encuentra No se encuentra Jamás libre De las sensaciones Que proceden De la piel Las articulaciones Los músculos O Como algunos Querrían agregar De alguna fuente Central Se puede decir Lo que se quiera Pero nunca pensar En la extensión Sin pensar Al mismo tiempo En un Que Extenso Y además De ser Esto así Los términos De la relación Espacial Exigen Diferencias Particulares Tales como Arriba Y abajo Derecha E izquierda Es evidente Que estas Diferencias No son Meramente Espaciales Así como El Que General Ellas Consisten Siempre En cualidades Secundarias Que Proceden De una Sensación Incluida En alguna De las Especies Que antes He mencionado Algunos Psicólogos Ciertamente Pueden ir Aún más Allá Y sostener Que son Las cualidades Secundarias Las que Se encuentran Primero En tanto Que las primarias Son derivadas Puesto Que Según Sus opiniones La extensión Es una Construcción O Desarrollo Que Que toma Como base Lo que Es Por entero No Extenso No puedo Opinar De esta Manera Pero si Puedo Apelar A lo Que Es Irrefutable La Extensión Solo Puede Manifestarse O Ser El Objeto Del Pensamiento En Unión Con Una Cualidad Que Es Secundaria Por Si Misma No Es Más Que Una Abstracción Necesaria Para Ciertos Fines Pero Que No Puede Ser Tomada Por Una Cosa Existente Sin Que Incurra Más En El Ridículo Y No Obstante El Materialista Sea Por Un Defecto Natural O Por Falta De Preparación Sea Por Ambas 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 Adora Sin Justificación Este Dível Producto De Su Rústica Fantasía No Sin Justificación Puede Respondernos Puesto Que En Los Métodos De La Ciencia Las Cualidades Secundarias Se Explican Como Resultados De Las Primarias Es Obvio Entonces Que Estas Son Independientes Y Anteriores Pero Es Este Un Error Muy Simple Supongamos En Efecto Que Se Ha Mostrado Que Dado Un Elemento A Otro B Lo Sigue De Hecho Supongamos Que Se Puede Probar Que B No Es Alterado Aunque A Se A Compañe De C De De E Y U Otra Cualidad Cuales Quiera De Aquí Nos Es Legítimo Concluir Que A Existe Y Actúa Por Si La Cualidad Secundaria B Así Se Argumenta Puede Explicarse Como Resultado De La Cualidad Primaria A Sin Tomar En Cuenta Otro Factor Supongamos Que Es Así Todo Lo Que Puede Concluirse De ello Es Que La Naturaleza Especial De Aquello Que A Es Irrelevante Con Relación Al Proceso No Solo No Hay Prueba Sino Que Ni Siquiera Hay La Más Leve Sugestión De Que A Pueda Actuar Por Si Mismo O Pueda Ser Un Hecho Real Si Lo Consideramos Aisladamente No No Cabe Duda De Que Es Científico Eliminar Ciertos Aspectos Cuando Investigamos Pero Sostener Que En Consecuencia Tales Aspectos No Son Hechos Y Que Aquello Que Utilizamos Con Prescindencia De Ellos Es Una Cosa Real Independiente Es Introducir La Barbarie En Metafísica Concluimos Entonces Que Si Las Cualidades Secundarias Son Apariencia Las Primarias No Pueden Subsistir Por Si Mismas Esta Distinción Sobre Cuya Base Se Ha Desarrollado Y Reflexivamente El Materialismo No Puede Aproximarnos A La Verdadera Naturaleza De La Realidad Fin Del Capítulo 1 Página 44